Hola xdxdx espero que estén muy bien y en sus casas cuidándose jejejeje bueno supongo que ya saben por qué están aquí y es para agradeceros mucho por suscribirse a mi canal y si no te has suscrito te invito a suscribirte jejeje como ya son más decir subs se me ocurrió festejar jugando Geometry Dash un gran juego muy divertido y clásico que no pasa de moda y griega como dice en el título haré una flexión por cada vez que muera y 10 flexiones por no agarrar una moneda y tengo que pasarme el nivel y con las 3 monedas no se vale repetir si ya ganó y no las tomó todas así será más divertido jajaja con todo esto ya dicho empecemos bueno ya entramos al juego y empecemos con el primer nivel esperen activo la barra de progreso listo ahora si empecemos saltamos 1 2 3 y seguimos xdxd estamos arriba y otra vez bajamos jejejeje listo ahora nos toca el avión excelente y ahora arriba y abajo ahora si jejeje volvemos a la normalidad 1 y 2 vamos abajo cogemos la primera moneda y saltamos y de nuevo a subir y hasta abajo 3 pinchos onc subimos y cogemos la segunda moneda es los 3 pinchos no bueno seguimos avión de nuevo si ya está arriba abajo arriba abajo arriba abajo al medio abajo arriba dentro y la tercera moneda ya es mía gane willy con 3 monedas vamos por el segundo nivel willy vamos con calma que tengo que evitar estas trampas que me muero seguimos willy aquí como que se salta más eso ahora subimos y nos caemos para agarrar la primera moneda y siguen los pinchos es su avión jejeje y está la moneda la cogemos y listo seguimos sin morir arriba y abajo vamos vamos me caigo y tercera moneda ya te tengo y ahora si tengo que ganar y empezamos y empezamos y aquí ya empieza a cambiar un poco más con pinchos arriba y abajo excelente avión me encanta como cambia a color negro vamos arriba y la primera moneda del nivel ya la tengo volvemos a la normalidad y seguimos así y así subimos y llegamos aquí me caigo y ya tengo la segunda vamos seguimos jejeje cuidado que me caigo a las espinas que emociona me caigo al piso y sigo ufff seguimos ahora tengo que ganar vans así venga ya lo ganó y si gane y con las tres monedas xd xd hacemos al siguiente aquí ya está rojo es peligro jejeje y un poco más difícil subo más arriba y más arriba sigo me caigo salto salto que me mató cuidado ahora de cabeza jajaja wowee que casi me caigo no puede ser ya está más difícil listo a la normalidad más bien ufff pero está rojo me causa miedo xd xd subo agarro la segunda moneda del nivel y sigo wow casi sigue ahora avión y tiene unos grandes cuadrados y ahora con espinas arriba abajo arriba y más arriba la cojo y bajo cuidado que me mato y a la normalidad ahora tengo que concentrarme en ganar vans eso es gane con las tres monedas super bueno ya estamos en el quinto nivel seguimos bueno supongo que este ya está más complicado jejeje si ya está así jejeje tengo que saltar más y otra vez está rojo medio rojo me voy contra el muro y ya tengo la primera moneda y sigo salto y sigo tengo que apretar en estas cositas para volar o bueno saltar para no caerme a los pinchos que me mato el fondo está negro la música de este nivel no está mal me gusta jejeje efectivamente si ya está más complicado sigo sigo y aquí me mato xd salto al medio wow pensé que me moría pero lo logre hasta me puse de cabeza y de nuevo a la normalidad y luego avión voy voy eso y hacia arriba que está aquí la última moneda y ya casi y de cabeza no por favor de nuevo me pone de los nervios mucho wow no sigo y sigo eso puedo puedo eso a la normalidad por favor no mueras sigo y empecemos con el sexto el último que juego y es que hace tiempo que no lo jugaba un puedo me acuerdo de dónde están las monedas y eso espero que en este también este si es más complicado jejeje voy y voy me caigo en el seguro eso agarro la moneda y es automático estos tres saltos esto es negro el fondo de nuevo y estoy saltando en un solo cuadrado que me caigo mejor tengo cuidado y sigo creo que es un poco largo salto salto y ahora avión de nuevo jejeje y la tengo a pensé que moriría y sigo ahora estoy de cabeza puedo 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 me lanzo aquí voy por ti tercera moneda la tengo y sigo con mi camino lo estoy de los nervios que me muero wow se dan ganas de gritar jajaja y a la normalidad y sigo tengo que ganar eso vamos vamos sigo dando saltos y eso gane gane y no more y en ningún nivel más bien ufff bueno espero que te haya gustado y si es así suscríbete dale like comenta y comparte eso me ayudaría mucho y gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima bye chau